hola oristas como andan bienvenidos una vez más al vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal ese torneo que cada viernes nos trae ocho manos han sido jugadas por 14 personas anteriormente y nos podemos comparar de inmediato mano número uno tenemos 16 puntos balanceados muy buena mano vamos a hacer jacob y jacob y es ese apoyo especial de cuatro cartas mano balanceada que nos permite interesarnos por slam a nivel bastante bajo nuestro compañero no quiere saber nada de slam tiene una mano mínima recordando lo que vimos la semana pasada robot puede abrir hasta con la regla del 20 así que creo que hay que respetar un poco nuestra mano a pesar de que tiene 16 puntos frente a 12 eso llegaría nada más 18 y no hay certeza de que podamos hacer 12 bases así que creo que pasar está bien somos no vulnerables y fíjense tenía 12 puntos nada más son 28 en la línea sin embargo hay como intentarlo tenemos un descarte con el rey de diamante tenemos la finez de trego disponible tenemos fallos de corazón en el muerto puede jugar dos rondas de corazón de hecho estamos perdedoras tenemos cuatro perdedoras tres corazones y un trebol trebol como dije creo que lo podemos descartar en el rey de diamante en el rey de diamante y pues fallar dos corazones en nuestra mano para eso empecemos de una vez con el corazón probemos un poco los triunfos bien las otras semifalla ahí parece quiere decir que tienen tres de este lado así que vamos a ir fallando cuidadosamente y esta la podemos fallar el rey porque como ya salió la jota no tenemos problema en sacar los triunfos con el aj y el 10 ahora vamos a entrar a la mesa con trebol no vamos a hacer la finez no es necesaria porque en este rey nos descartamos del trebol perdedor para 12 bases 60% bien algunos han llegado al slam la verdad podríamos forzar un poco la cuestión algunos han hecho 11 bases terrible porque pues creo que hay 12 como ese juego normal que hicimos pero llegar al slam obviamente es lo mejor mano número 2 tenemos 16 puntos vamos a abrir de 1 pick y acá yo creo que 4 picks una vez 16 puntos del semifallo hace la mano de 18 así que lanzamos al game acá tenemos las 4 perdedoras creo que lo mejor es ganar allí en la mesa para empezar por el diamante vamos con pick y ya no tenemos perdedoras de pick pero tenemos esta perdedora de diamante vamos a ver si nos llegamos con una base de trebol en la haka no es el caso y bueno ellos van a cobrar su ganadora y solo vamos a hacer 10 bases 64% han hecho 11 bases hay que arriesgarse un poco y fallar los diamantes en el muerto las entradas también son problemáticas mucho mejor de todas maneras jugar en corazón es típico que cuando tenemos dos fits 1 5-3 y 1 4-4 el 4-4 nos de más basas porque normalmente sacamos los triunfos en tres rondas y con el otro palo de estas 5-3 podemos descartarnos perdedoras en una de las manos así que si pudiésemos escoger sabiendo que tenemos dos fits mejor jugar en corazón mar número 3 16 puntos de nuevo vamos a abrir de un corazón tenemos concentración de puntos en corazón así que no me parece que necesitemos abrir un sin triunfo acá se metió el robot vulnerable tres picks si tiene siete cartas podría tener 7 o más cartas si tiene siete cartas va a ganar seis y una basa más que gane su partner son siete son 500 de todas maneras si pasamos es forcing porque cuando el robot dice dos diamantes quiere llegar a game así que yo creo que lo mejor es eso pasar si nuestro partner dobla vamos a estar muy felices en este caso dice cuatro corazones así que yo le voy a preguntar cuatro sin triunfo él tenía una mano fuerte con apoyo pero acá me niega tener aces y eso es problemático porque cómo vamos a hacer antes una salida de pick es la salida normal va a perder un pick y el as de diamante probablemente así que cinco corazones nada más bien estaba la salida de pick pero nuestro compañero tenía semifallo desesperado eso va a ganar y vamos a fallar la perdedora para luego sacar los triunfos estaban cuatro uno los triunfos el oeste tenía cuatro cartas y debería tener tres picks generales vamos necesitamos un descarte solamente bien importante esa carta y también listo estaban cuatro uno también el diamante pero ya se afirmó el diez de trébol este puso la dama así que son doce bases 22% nadie llegó al slam bueno fuimos los más cercanos pero eso no nos da ningún premio especial lo que nos da un premio especial es haber hecho las doce bases piensa que algunos han hecho un once y hasta diez y otros han jugado sin triunfo pero hacer doce bases nos dio muy buen resultado simplemente había que fallar un pick en el muerto y jugar dos veces diamante hacia la mesa después de sacar los triunfos tenía no siete ocho cartas de pick el robot de este y no le iba tan mal el partner traía un as la dama de pick además estaba semifalla así que son cinco perdedoras nada más en el contrato de tres picks no era conveniente doblar entonces mano número cuatro después de que todos pasaron tenemos catorce puntos balanceados que saben que vamos a abrir un sin triunfo jugando con robots podemos hacer esto sin ningún problema jugando con humanos tendría nuestro compañero que alertarlo este game dependiendo del muerto fíjense muerto con nueve puntos de honor pero tiene cosas buenas veo que no falle en esta pero tenemos una perdedora en pick una perdedora en trébol si por supuesto el rey de pick está semifalla duplo o tercero pero también si el 10 de pick está igualmente semifallo duplo o tercero así que tengo muchas oportunidades yo creo que podemos sacar los triunfos si están 3 y 2 y ahora aprovechemos el diamante que nos afirmaron a la salida para dotarnos a ese empleo el perdedor y bueno se descarta el 6 de pick me gusta afirmamos ahora el pick bien perfecto y ya con eso cumplimos el rey bien puesto segundo tercero segundo y acá bueno nos vamos a descartar esta después nos descartamos el 8 y cumplimos 11 vas a 100% bien fíjense que 4 hemos jugado game pero 3 se han caído no sé por qué se podrían caer quizás tratan de fallar tréboles en el muerto la verdad cuando el triunfo rompió 3 y 2 no vi necesidad de esto también tenemos ese palo de pick súper bueno así que por qué conformarnos con 10 10 bazas hay que intentar yo creo que 11 jugando el corazón de esa manera y no fallando treboles parece mucho mejor la forma en que jugamos de todas maneras quizás entiendo que los que fallaron trebol esperaban que la finez de pick funcionara a lo mejor en ese caso hubiesen hecho también 11 bazas haciendo un diamante y un trebol dos formas diferentes de ver la misma mano creo que haz de pick y pick mejor para afirmar la mano del muerto que tiene ese palo quinto nuestra mano abajo es una 4 4 3 2 no tiene mucho que afirmarle así que mejor ir a la mano de nuestro pato mano número 5 16 puntos desbalanceado vamos a abrirle a un diamante por supuesto el partner nos dejó aquí y además tiene una mano muy mala vamos a poner el 10 a ver si ganamos así tenemos unas 6 perdedoras la verdad está muy mala la mano vamos a tratar de usar los triunfos del muerto también de hacer una rough en finesse en trebol a ver qué pasa con esto y bueno que hacemos la finesse eso nos ayuda bastante afirma dos bases en el palo y wow estaba el diamante 5 2 el oeste tenía cinco cartas así así que no promete mucho las bases bien y vamos a ver si cobramos esta una caída una caída 57% alguien cumplió un diamante alguien derrotó a los oponentes en dos diamantes dice el que hay que caerse en una así que hicimos lo normal por supuesto si engañas al robot quizás puedas hacerlo diferente por ejemplo en este caso veo que podríamos haber jugado ganar la primera base en nuestra mano haz de trebol y entrar al muerto puede ser un corazón a la dama y hacer la rough en finesse de trebol si jugamos chico a la salida y el robot puso la dama fabuloso porque tenemos entrada con el 10 así que a lo mejor esa fue la forma que utilizaron para cumplir el contrato bueno número 6 acá 14 puntos de nuevo y de nuevo vamos a tener que abrirle un sin triunfo lo que hacemos en estas situaciones y por supuesto aquí vamos a negar la posición de mayores y nuestro compañero insiste con 5 picks y 4 corazones pero no nos interesa de todas maneras quedamos acá con este 3 sin triunfo hay 7 ganadoras nos faltan 2 para cumplir por supuesto vamos a intentarlo en el pick primero por lo pronto vamos a poner pequeño a ver si ganamos el 10 nos permitiría tener una base extra y y esa dama significa en líneas generales porque los robots a veces hacen engaños pero esa dama debería ser que el robot no tiene la jota entonces la jota está en oeste por lo tanto vamos a poder hacer posteriormente la fina es chico al 9 pero antes de eso necesitamos afirmar el pick o cobrarlo si está 3 y 3 esperemos que no esté 6 y 0 están tratando un poco los robots tienen un pequeño retraso en su juego vamos a probar el pick a ver si está 3 y 3 estaba 4 2 el pick así que toca entregar el pick al este para afirmar ese 5 del muerto y vamos a necesitar la finez de trebol que habíamos comentado no me boté diamante porque si ellos cambian a diamante va a ir muy bien especialmente si yo cedo la 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 protectora digamos la parada de diamante y por supuesto acá la finez de trebol y la dama la pusieron acá debe ser que la jota está por acá y en efecto era así así que vamos a cobrar este pick este corazón y ese trebol para 9 bazas no veo que podamos hacer más 100% muy bien 6 nos hemos atrevido a jugar 3 sin triunfo pero fíjense que solamente hemos cumplido acá no entiendo por qué como dije hay que cuidar los diamantes pero más allá de eso no veo razón 4 bazas que vamos a perder 3 en diamante y 1 en pick no sé si tratan de afirmar otro palo no veo cuál en el trébol tal como están las cartas hay 4 bazas no sé si te pusieron a jugar con eso y se cumplieron mano número 7 vamos a abrir de un diamante por supuesto tenemos una buena mano 13 puntos 12 puntos y acá vamos a repetir nuestro diamante debería que el nivel de 2 es suficiente tenemos semifallo el palo de nuestro compañero y fíjense que lo repite así que así como tenemos nosotros 7 diamantes puede ser que nuestro compañero tenga 7 corazones y aún si tiene 6 tenemos la J que es una buena carta así que vamos a pasar y jugamos allí en 2 corazones a menos que por supuesto ellos vayan a competir nadie se los prohíbe bien quedamos allí con el contrato wow hay unas 5 perdedoras un pico un corazón un diamante y dos tréboles obviamente tenemos que quitar los triunfos porque esta salida por ejemplo me parece clarísima de semifallo vamos a poner esta J a ver si engañamos al robot fíjense que cambio acá a triunfo cual nos conviene bastante un 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 triunfos wow también está 6-5 el corazón no sé si le queda un corazón ganador al este podríamos caernos en 2 no le quedaba así que una sola caída 64% resultado normal algunos han cumplido 3 diamantes mucho mejor el fit 9 cartas obviamente pero la verdad es que con la j de corazón corazón anota más que los diamantes de hecho si hacíamos 8 basas en corazón era lo mismo que 9 basas en diamantes así que a mi no me preocupaba mucho eso lo que sí pues obviamente fue que nos encontramos en ese corazón tan mal distribuido y eso de alguna manera nos mató el contrato porque nos fallaron antes de lo que esperábamos piensa que algunos entre sin triunfo se han caído muchísimo seguramente salida de trébol mano número 8 si acaba acá el torneo son 14 puntos que tenemos y vamos a abrir por supuesto de un corazón y ante este drury vamos a ir a 4 bien salida de pique que nos conviene bastante tenemos 4 perdedoras un diamante y 3 tréboles vamos a hacer esa finés al 10 lo mismo que nos pasó en la mano 6 con el tercero de mano al robot del este poner el yaco debería implicar que el oeste tiene el 10 así que vamos a sacar los triunfos y a esperar que estemos en lo correcto 2 y 1 los triunfos así que vamos a quedarnos de este lado y vamos a jugar el pi ahora hay que hacer la finés como dije el 10 esperamos que esté allí un robot podría engañarnos lo dudo generalmente los robots no engañan en este tipo de situaciones pero he visto que puede suceder alguna vez creería más de un humano eso sí no y bueno la última base de ellos y el resto es nuestro por supuesto con 10 basas 89% muy bien primer lugar ahí con un 78.5% bien seguidos allí del 75% de red ticket y pues otros resultados que no son tan buenos ahí como ven un espacio bastante amplio entre el primer y segundo lugar y el tercero 48% 159 así que si superan ese 58.93 de Wood 235 dense por ganadores hacer más de 70 no es necesariamente normal tuvimos dos 100% lo cual no es tampoco lo común así que cualquier resultado por encima de 58 muy muy bueno veamos la mano 8 como siempre fíjense que algunos se han caído no se juegan esa finez y otros se quedan en parcial que se cumple fácilmente 9 basas hacer 10 basas de todas maneras en ese parcial hubiese sido bueno no sé si la salida es de trébol y por eso no se puede pero en el caso de jugar 4 con esta salida de pick ya tenemos para cumplir la mano si nos aprovechamos de ese conocimiento de que el robot no va a poner el yaco si tiene yaco y 10 teniendo yaco y 10 obviamente va a poner el 10 porque el tercero se agranda pero juega la carta más chica la carta más pequeña de las iguales y bien espero les haya gustado el torneo por favor dejen su like en el video si fue así y suscríbanse al canal si aún no lo hacen nos vemos la próxima hasta entonces